Emanuel Lucenti, uno de los máximos referentes del judo en nuestro país, está de visita en la provincia de Misiones y anoche dictó un entrenamiento en la ciudad de Posadas para más de 50 competidores de diferentes puntos de nuestra región. Para nosotros y para los chicos también, que ver un atleta olímpico, entrenar con ellos, con la humildad que trabaja Ema, es un ejemplo a seguir muy valioso que se le da a nuestros chicos hoy por hoy. Lo más se aprovecha es que el tipo está corrigiendo, está enseñando, está dando una táctica, está volcando la experiencia, ¿no? Y realmente es un maestro que nosotros aprendemos de él, ¿no? El integrante de la selección argentina se encuentra trabajando para afrontar diversos certámenes que se van a realizar en el continente europeo, los cuales le van a otorgar puntos para poder cumplir con su gran objetivo del año, que es obtener su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Me ha sorprendido muy buen nivel de chico, tiene una habilidad física, una destreza física increíble, no se lo ve seguido, es muy parejo, digamos, el nivel, así que, bueno, hemos tratado de ir mostrándole algunas cosas, ¿no?, de cómo se pueden desarrollar también, ir compartiendo con los senseis diferentes ejercicios para que, bueno, para que los chicos puedan volver a las bases y utilizar mejor el Judo y menos por ahí la parte física. Prácticamente ya pensaba estar retirado, pero con el trabajo diario y con mi preparador físico, mi médico y, bueno, mi gente no ha podido sobrepasar ese dolor, esas lesiones. Y me voy, son tres meses en Europa con mi mujer y con mi hijo, en la ciudad de Georgia, en Tbilisi, donde hay un muy buen Judo y el cual el equipo georgiano me va a recibir. Y, bueno, de ahí me voy a desplazar para los siguientes seis torneos que, bueno, son prácticamente los últimos y, bueno, con toda la ilusión y, bueno, la esperanza y la confianza del trabajo que tengo hecho de que pueda lograr la clasificación.